Dr. Trecho tiene una particularidad, que es un programa que intenta contarte durante una hora lo que pasa en la universidad, en el país, en la provincia, un golpe de lira. De lira... Qué pelado que estoy, me doy cuenta con esta cámara. ¿Soy con tu contraste, Matías? ¿Soy con tu contraste? ¿Cómo le va? ¿Tanto tiempo? ¡Muy bien, Matías! ¿Cómo estáis? Franca Flores Frenchutti, me acordé su nombre y todo. Estivo. ¿Cómo le va? La estuve esperando, no estuvo. Matías, ¿dónde me estuve esperando? Y yo estuve aislado. Yo he pedido, disculpa, me voy a sacar cinco minutos esto. Yo he pedido ir a controlarte a ti a la puerta, ¿qué más quería yo? Imagínate un periodista famoso. Claro, claro, yo he aislado COVID y yo digo, salgo a la puerta, Franca Flores Frenchutti. Sí, no me han dejado, Matías. Me dijeron que no, porque si había, era, hay compañera de trabajo, por ahí le dejó pasar por la puerta de allá. No confiaron en mí, Matías, para controlarte a ti. Lo bien que hacen. No sé, yo de verdad no te hubiera dejado salir, porque por ahí no me echó. Y también tú aquí, yo me hubiera vengado. Está bien, está bien. A la Natalita, a mí la quisiera controlar, pero estaba muy lejos. Era un aislamiento a distancia. Claro, pues no podía. Está muy bien. Gracias por venir, ¿cómo andas? No, gracias a ti, Matías. He descansado bastante, ¿tú? Y yo de todo he pasado, el aislamiento viene con sus. Sí. Matías, yo te quería hacer una propuesta. ¿No has probado en el cotillón? No, ¿por qué se queja? Oye, pero si yo hago un consejo, a mí me gusta así peladito, Matías. Me estoy deconstruyendo. No, lo que le iba a decir es que vio que uno de los efectos del COVID es la pérdida del pelo. Es verdad, es verdad, Matías. Capaz que es ese mi problema. No, bueno, ya está. Entonces, tú has descubierto el COVID. No hay necesidad. Me faltaba algo, Matías. Cuénteme, un aro. Aquí estoy porque he venido. Ah, claro. ¿Por qué he venido? Aquí estoy. No sé. Es que me tomara agua, no sea así. No, sí. Vamos a la placa, Matías, porque yo estoy re, 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 ¿cómo te podría decir, Matías? Sintonizado con la situación, el contexto político, económico, todo acá. No me digas, es un tema electoral. Dos cosas, primero. Yo soy chaleco rojo. Sí, sí, no estuvo en mi casa, pero es chaleco rojo. Están vacunando a mucha gente, parece que a los chalecos rojos pronto no vamos a tener trabajo. Si se va la pandemia, ojalá. Entonces, yo estoy como... ¿Está buscando, claro? Claro. Entonces, he escrito mi primer libro. No me digas. Sí, Matías. ¿Lo va a presentar en la Feria del Libro? Sí, no. La Pini Herrera todavía no me ha contestado. Yo ya le dije por radio, no me ha prometido nada, pero yo voy a ir a la puerta del Paseo Gallo Ajo. Mira, mira, del Paseo Castro Barro, quise decir. Sí, sí, sí. Mira ahí. La objetología me salvó la vida. Sí, po. La chilena en la Feria del Libro, la rioja 2021. Sí, po. ¿Usted le salvó la vida a la objetología? Sí, sí, po. Ahora vamos a ver unas placas porque está todo inspirada, la rima, los poemas, es un libro de poemas. Ah, usted es poeta, una poetisa. Sí, po. Una poetisa como tan pacífica. Una Gabriela Mistral. Bueno, Matías. No, no era tanto. Estoy incursionando, se hace más respeto con la gente también, se supone que soy yo la... Pero después se queja que la maltrato, yo la quise elevar. Sí, pues bueno, no sé, pobre la Gabriela, se está retorciendo y no. Vamos, vamos a las placas de políticas porque está todo inspirado ahí, po. Ah, mire, está Carlos Santander, que es candidato con Susana Nader, Gabriel Pedrali, que es candidato con Ricky Herrera. Ellos hacen todo un apaso, ¿no es cierto? Son del frente de todo. Claro, frente de todo. Vamos a la otra placa. Claro, Ricky Mau faltaría, pero no importa. En la otra está Majo González. Es arbitrario esto, ¿ah? Que va con Carolina Boycochea en la interna, con Martín Ángel, de la FASO y de la UCD, que está Cristian Corzo. Exacto, y la otra placa... Y ya le leí todo. No, y nos falta, junto por el cambio. Ah, tiene razón. Nos falta esa plaquita, a ver. Claro, claro. A ver la placa, ¿no está? No está esa placa. Ya, bueno, ya va a aparecer esta. La cambiaron. ¿Quiénes están ahí? Y está Juan Amado y está también Julio Sab. Con Luciana de León. Luciana de León con Juan Amado y Julio Sab con Nadina Reynoso. Exacto, pues bueno, todos esos son más conocidos, pero ya la placa la van a poner, que no haya animosidad, por favor, que van a creer que yo... Yo he puesto todas las placas, les juro, les juro, ¿eh? Es producción aquí la que está metiendo la mano. Yo puse a todo, todo, todo. Bueno, Matías, te doy esto a ti. Ah, qué emoción, me toca a mí. Sí, tú tenés que tocar... ¿De qué lado va? No, del 8, Matías, por favor. Está herida en la caja. Ajá. Voy a ir a mi productoria. Ahí está, ahí tengo a Nadina Reynoso. Ay, muchas gracias. Ah, espera, ahí está. Faltan las lombrices ahí nomás. Sí, el composto. Claro, ¿a quién botarán las lombrices? Oye, espera, me saco los lentes de mentiras para ponérmelo de verdad. ¿Va más bueno ahí? Sí, ahí, muy bien, pero los remates míos. Yo voy a mostrar el libro. Este es el mono, el piloto, ¿cómo le dicen? El boceto. El boceto, bueno. No saben ni qué tiene. Mira, la objetología me salvó la vida. Poemas, poemitas, poemazos. Bueno, estoy muy emocionada, Matías, porque es el primer libro que he escrito. ¿Y con quién presenta el libro? ¿Quién le presenta a usted? Ay, no he pensado eso. Rojo, seguro, sí presenta todo. Es el Roberto Rojo, de acá le hago la invitación, que me presentemos. Bien, bien, bien. ¿Eh? Como el chaleco. Sí, como el chaleco, porque hacemos juego. Claro, acá me dictan. Muy bien, que atenta la producción, ¿eh? Muy bien. Bueno, la objetología me salvó la vida. Gracias a la objetología, ahora como todos los días. También me piden que analice con bondad a los políticos. A todos les digo que tengan paciencia. Todos serán parte de esta ciencia. Pedrali y Ricky del frente de todos. A ella la conozco por la feria y al Ricky por la Pini Herrera. Juan y Luciana de León son juntos por el cambio. Dicen que ella es muy querida. En cambio, él es muy amado. Me siento re importante. Hay muchos candidatos dando vueltas. Me sincero, estoy poco despierta. Me dicen que Julio Saad y Nadina son la alianza. Él atiende en T-Club y ella en la estanza. Espere, que sigue, sigue. No, no, estoy compenetrado. La UCD de Alzogaray, aunque no lo crean, también tiene candidatos. El que lleva a Milet y Esper como referente es un tal Corzo. Ese no tiene mucho remate, pero era Corzo. Bueno, un bailecito. No, no, yo se lo cierro. Se llama Corzo y acá lo estamos haciendo famoso. Le aviso. La izquierda también aporta lo suyo, con Majo y Carolina. La verdad que son las únicas candidatas que en las marchas las ve junto a las pibas. Disculpe si las rimas son un poco desprolijas. Es que me despisté al ver que es candidato otra vez el Carlos Santander. Quien sea que te guste, no dejes de votar. Si no ligás un bolsón, tal vez un voucher te dan. Dejá pasar un mal paso, pero no dejes pasar las pasos. ¡Yeeh, Matías! Ahora sigo yo porque está muy bien, Matías. Pero no le gustó, yo me sentí re importante. Sí, igual tú viste bien, pero es más energía, Matías. Ahora es... ¡Uy, no dejes pasar las pasos! No, 12 de septiembre. Bueno, Matías, esto es toda una elaboración. No, no, me ha impactado. Más aplausos, más burras, más algo. Oye, pero me he enmerado ellos cursos con todo. Ellos cursos con la Adriana Petigliano, con el Carlos Paré, con la Cecilia Pagani, con Roberto Rojo. Con todos esos cursos. No, estoy impactado, estoy impactado. La Mércoles, que paz descanse, también me ha enseñado mucho. Está bien, a mí también. Las conozco a todos. Bien, bien. Se le extraña la Mércoles. Sí. Las buenas palabras. Acá, por decir, si me estuviera escuchando a mí, se muere. A mí me retó muchas veces, así que... Sí, sí, sí. Bueno, yo también le he consultado mucho. Bueno, hay que recordar a la gente con buen corazón, Matías, porque es esa gente que se extraña en la Feria del Libro, po. Está bien, está bien. ¿Quién no está en la Feria del Libro, Matías? Me intriga mucho cómo va a levantar el cierre después de los bajos que los tiró, pero yo la banco. La banco fuerte. No, bueno, nosotros recordamos, mira, nosotros recordamos a los muertos, a los vivos, a todos. Bien, espera que le traigo un poquito de alcohol en Gélezis. Sí, bueno, Matías. Porque la última vez que estuvimos juntos la tuvimos casi la isla, en culpa mía, sí. Es verdad, de casualidad, oye, mo... Ahí nomás. Bueno, aquí estoy porque he venido. Sí. Porque he venido. Aquí estoy, Matías. No sé qué decirle. Lea mi libro, sí o sí, para que pueda volver. Si no, no sé cómo rematar esto. ¿Qué? ¿Cómo se lo consigue? Ah, la Feria del Libro. Pero en la puerta. El Dieguito me va a ayudar, ¿verdad, Dieguito? Vamos a estar ahí, no sé si esta antigua va a querer, porque no quiero, no sé, si me va a editar algo. Sí, ah, bueno, ahí lo vamos a poner. Estamos todos preparados para la rima. Es más, podís mandar tu rima a las redes sociales de ULAR TV, nos ponen me gusta, eso que tenés que decir tú, lo voy a decir yo. Digan, manden, pongan ok, pongan el dedito y toda la weá, y si quieren mandar rima, nosotros después se la leemos, pero sin censura, no sean ordinarios nomás. Y deconstruidos. Y deconstruidos sí sean. Muy bien, Matías. Aquí estoy porque he venido, porque he venido, me voy. Yo quiero dar un mal paso, pero a las pasos también voy. Eso ahí salió. ¡Chau, Matías! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau, Matías! ¡Chau, Matías!